Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video super especial de NBC Televisión Chile y como bien has leído el título del video, sí, efectivamente este año 2024 mi canal principal cumple hoy 15 años sí, escucharon bien, más de una década y media lleno de recuerdos, llenos de momentos inolvidables y por supuesto, como vamos a mostrar hoy en día, vamos a mostrar las primeras flotas de cámaras con las que ha evolucionado en mi canal a lo largo de 15 años aunque ese video ya la hemos visto hace 5 años atrás, en 2019, cuando cumplió 10 años o sea que hoy les toca la actualizada, es decir, la de 2024 así que comenzamos con lo clásico, con la primera cámara del canal y lo tenemos justo aquí, esta cámara es la Samsung SCW97 que fue justamente la primera cámara oficial de mi canal hay que recordar que en ese tiempo, en 2009, no dedicamos a la producción audiovisual sino que dedicamos a las animaciones por PowerPoint, imagínense y esta fue la primera cámara en el año 2010, con tan solo un año de existencia del canal ya hemos tenido la primera cámara esto fue sin duda alguna la primera cámara de mi canal y luego avanzamos al año 2011, donde venimos la primera cámara acuática y eso fue justamente la antecesora de la GoPro y es la Soligor TS5W esta es la cámara acuática con la que he utilizado durante el 2011 hasta el 2012 y además tiene la particularidad de ser una cámara que sumerge bajo el agua hasta 3 metros de profundidad sí, solo 3 metros, eso no es nada y además tiene la posibilidad de poder sacar fotografías hasta 5 megapíxeles así que por lo menos aquí tenemos la reliquia de cómo fue la primera cámara acuática para poder sacar fotografías y grabar videos debajo del agua después avanzamos al año 2012, donde llegamos en una época en donde el Full HD comienza a incrementar poco a poco y esta fue la primera cámara en HD bueno, Full HD más bien dicho esta es la Samsung W200 esta cámara me la regaló mi cumpleaños en el año 2012 y hice su grabación de prueba que por cierto, ahí les dejo la etiqueta para que vean cómo fue la primera grabación en el año 2012 de la resolución Full HD de esta cámara al menos con una cámara tan pequeña y también acuática al igual que la Soligor porque este sumerge bajo el agua también a 3 metros y resiste a caídas de hasta solamente 2 metros y de ahí vino precisamente la cámara GoPro donde ahora sí cambió para siempre nuestra perspectiva de grabar algunos deportes extremos en POV es decir, en primera persona y este es esta cámara que ya la hemos analizado en la sección GoPro la GoPro Hero 3 Silver este sin duda alguna fue la primera cámara de acción que utilizamos en mi canal por ejemplo, grabar los deportes extremos a manos libres gracias al arnés de la cabeza al pecho, a las manos donde sea donde sea les puedes poner la GoPro en cualquier sitio algo que todas las cámaras tradicionales no lo hacen años más tarde vino otra evolución que viene siendo una resolución mucho más alta que el Full HD y eso que ahora el Full HD ya está siendo todo un éxito vino otra resolución que cambiará aún más nos referimos al 4K y esa primera cámara de 4K viene de la mano de GoPro Hero 4 edición Black este fue sin duda alguna la primera cámara de NBC Televisión Chile en grabar en 4K cuya grabación de prueba lo hemos hecho en marzo de ese mismo año así que les dejo también la etiqueta para que ustedes le eches un vistazo cómo fue la grabación en 4K luego nos avanzamos unos años más adelante vamos al año 2017 donde ahora la tendencia de hoy es la realidad virtual es decir, poniéndote los lentes con un celular pudiste ver todo a su alrededor y para eso necesitamos una cámara que sea preparada para el 360 y así ocurrió esto es la Samsung Gear 360 como ya podrán imaginarse son dos lentes que grabarán de manera simultánea y que justamente en febrero de ese mismo año 2017 hice la primera grabación de prueba en esa resolución y en ese aspecto de 360 grados que también les dejo la etiqueta arriba en su pantalla y además esta cámara 360 solamente se ocupa para los viajes es decir, ya hice una el de República Dominicana el 2017 ya hemos hecho el de México el 2018 hemos hecho el de Valdivia también el 2018 y también hemos hecho el de Cuba en el 2019 y llegamos al año 2020 donde pensamos de que por culpa de la pandemia no iba a lanzar ni una cámara simplemente están equivocados porque finalmente GoPro una vez más nos ha vuelto a sorprender con una cámara y una resolución que cambió para siempre nos referimos a la GoPro Hero 9 edición Black esta cámara muchos se preguntarán ¿por qué es tan especial esta Hero 9? porque es la primera cámara GoPro en grabar en resolución 5K así es en 5K es algo 7 veces más grande que un Full HD e incluso hicimos una grabación de prueba que eso sí me costó demasiado subir el contenido a YouTube porque la verdad duró toda la noche y la verdad es que la resolución 5K ya pesa demasiado para una calidad tan grande que no es tan habitual para soportar muchos computadores entonces en enero del 2021 también hice la grabación de prueba sin editar de la GoPro Hero 9 pues bueno amigos ahí está entonces todo lo que es precisamente las primeras cámaras de NBC Televisión Chile en diferentes resoluciones con las que hemos pasado durante 15 años de existencia la verdad es que las evoluciones no se detienen ahora está poniéndose de moda la inteligencia artificial se están poniendo de moda muchísimo las ediciones fáciles etcétera etcétera por lo que la pregunta del millón es ¿cuál va a ser la próxima flota que cambiará toda la historia de NBC en esta tecnología audiovisual? el tiempo lo dirá esperemos que hayan disfrutado este video especial de los 15 años de NBC Televisión Chile si te gustó dale like suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere y muchísimas gracias a toda la gente por seguir confiando en mi canal durante 15 años y que esperemos que este canal siga trayendo recuerdos y evoluciones por 15 años más o bueno 15 años no más bien muchos años más nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao 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 chao